Amigos, aquí estamos con Luis Prieto, como se los adelanté en un principio, y vamos a hablar sobre Estados Unidos. Bienvenido Luis, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a ti y a la numerosa audiencia de este programa. Yo sé que tú eres una persona muy dedicada a la política venezolana y de verdad, y a la historia, ¿no? Pero ahora te has dedicado últimamente a hacer unos análisis realmente importantes y, mira, realmente brillantes en relación a lo que está pasando en los Estados Unidos, a tener un seguimiento bien preciso. Y de eso quiero, pues, que hablemos, ¿cómo ves tú la perspectiva de lo que está pasando en Estados Unidos, especialmente con este fenómeno de Trump? Bueno, mira, en principio hay una cosa que es muy clara. Los pueblos reaccionan muy fuertemente cuando se producen crisis importantes. Ya vimos, sabemos, por ejemplo, que en Europa el fascismo, el nazismo, fueron el resultado de la crisis terrible de los años 30. En los Estados Unidos también hubo movimientos populistas y antipolíticos en esa época. Sin embargo, ahora estamos viviendo una situación muy diferente porque estamos viviendo una rebelión de los que tienen contra los que no tienen. Sí, eso estamos viendo. O sea que la rebelión y el impulso que ha tomado la candidatura de Trump está fundamentalmente en las clases más adineradas. Él representa un tipo de individuo que podría compararse con los llamados príncipes bucaneros, aquellos señores que eran como Drake. Sí, como eran piratas, ¿no? O Walter Raleigh, que eran miembros de la nobleza británica y piratas a la vez. Porque era parte, y entonces este señor es también un pirata, no olvidemos, que ha quebrado varias veces y que tiene un historial muy poco edificante. Bueno, y la forma como habla Luis es también de pirata total. Ahora, entonces, ¿por qué se está produciendo eso? En principio porque los Estados Unidos están atravesando por una crisis ideológica muy fuerte. Pero también económica acaba de pasar, que no se acaba de levantar. Y demográfica, y demográfica. Porque la población blanca está prácticamente estancada. En los últimos 20 años, el crecimiento interanual de la población blanca ha sido del 0.125% anual. ¡Qué bárbaro! Mientras, la población hispana está creciendo al 2.5% anual. O sea, 20 veces más. ¿Eso qué significa? Primero, de los nacimientos ocurridos en los Estados Unidos, aproximadamente el 50% son hispanos. A pesar de que los hispanos representan el 17% de la población, nacen 50% de niños hispanos. Y ya en las escuelas se está acercando el 50% de los niños en las escuelas son hispanos. Entonces, esto ha creado en los blancos, sobre todo en la gente que piensa en la supremacía de la raza blanca, ha creado un temor terrible de que estos hispanos, que son para ellos de lo más despreciable, para ellos, para esta gente, son porque ellos consideran que a diferencia de los europeos que vienen de países de alta alcurnia y de una cultura europea, que esto, que los Estados Unidos pase a manos de señores que vinieron de agricultores y que no tienen esa tradición cultural, sería un espanto. Entonces, este señor Trump representa precisamente esa posición. Y no es que él sea efectivamente tal cosa. Él está adoptando una posición para lograr el apoyo y lograr el entusiasmo de un grupo muy reducido de personas mayores, blancas y protestantes, que son lo que se llama aquí los WASPs, ¿no? Claro, exacto. Los WASPs. White Anglo-Saxon Protestants. Esta gente ha ido reduciendo su capacidad de control sobre la política estadounidense. Claro, sí. ¿Por qué? Porque cada vez es mayor el número de diputados y senadores hispanos, negros, o personas llamadas liberales, que no corresponden al patrón cultural y económico de este grupo. Pero, Luis, perdona que te interrumpa, pero una pregunta. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero, a la misma vez, el propio Partido Republicano no está de acuerdo mucho con, está muy asustado con Trump. Y, sin embargo, no ha podido sacar ni a Jeff Bush, ni a Marco Rubio, incluso a Cruz, no han podido ganarle a Trump. Es decir, hay otra cosa. Y, cada vez, en el Partido Republicano, se está viendo en las primarias que vota más gente, cada vez votan más republicanos por Trump. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una insatisfacción también, además de lo que tú estás diciendo, al propio Partido Republicano. Bueno, hay, por supuesto, un elemento importantísimo que está en el fondo de muchas de estas cuestiones. El año 2008, después del desastre de la guerra de Irak y del desastre financiero que representó esa guerra y la guerra en Afganistán y toda la locura de Bush, de Bush y George L.W., la gente quedó asqueada y preocupada. Y eso llevó a un resultado que para estos grupos hegemónicos era abominable, que fue la elección de un negro a la presidencia. Ellos todavía no han superado el hecho de que la Casa Blanca está en manos de los negros, porque eso es el último capítulo de una telenovela horrible. Sí, es verdad. Entonces, ellos dicen, bueno, si ya tenemos un negro, ¿ahora qué vamos a esperar? Que ahora viene lo peor, porque este señor abrió la puerta. Ahora vienen los hispanos. Ahora abrió la puerta del infierno. Abrió la puerta del infierno y ya no hay manera de retroceder. Entonces, en cierta manera, Trump es el resultado del miedo, del miedo de estos señores a perder el poder, a perder la capacidad de dictar el desarrollo del país. Y uno lo ve sobre todo en la inercia del Congreso. Estos señores dominan el Congreso y al dominar el Congreso impiden que se produzca ningún tipo de ley, ni las de ellos ni las de nadie, porque hay una especie de tranca que no deja que avance. No hay, ni el gobierno puede proponer leyes, ni el Congreso. Porque en el Congreso, la Cámara del Senado, a pesar de que los republicanos tienen una mayoría pequeña, no tienen suficientes votos para aprobar una ley por encima del veto del presidente. Entonces, el presidente no tiene ninguna limitación en el veto de las leyes. Tenemos que ir, Luis, a una primera pausa. Pero me gustaría que habláramos ahora, después de la pausa, un poco pongámonos en el escenario entre Trump y Hillary Clinton, que podría ser el que quede, ¿no? Pero yo creo que sería interesante. Ya venimos amigos, estamos con Luis Prieto en Agenda Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!